Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las miras Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Ay, ay, ay Gracias Abre tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Como me gustas Como me gustas Que bonito cantas Gracias Que bonito cantas Gracias 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 Gracias